Poner ciencia e innovación en el campo para que el arroz llegue al plato fue la convocatoria del viceprimer ministro cubano Jorge Luis Tapia Fonseca durante la segunda plenaria de productores de ese alimento en el municipio de Aguada de Pasajeros. El intercambio con campesinos, técnicos y expertos desde Pinar del Río hasta Santiespíritus afirmó que existen unos 4.000 especialistas de centros de investigación dedicados a la agricultura pero se necesita estrechar vínculos con el surco. En el diálogo junto al ministro de la Agricultura, Idael Pérez Brito, se insistió en crear infraestructura para la fabricación de forma expedita y a mayor escala de bioproductos que hoy alcanzan apenas al 10% de las necesidades de la agricultura. El uso de la agroecología, el compost, el humo de lombriz, la producción local de microorganismos de probada eficacia fueron temas de conferencias sobre técnicas novedosas para la siembra, algunas bajo asesoría vietnamita, conocimientos para aumentar la producción nacional del grano que cayera el pasado año alrededor de un 30% de la demanda nacional. Junto a las máximas autoridades del gobierno y el partido en la provincia, el viceprimer ministro reconoció el alto desempeño de la empresa azucarera 14 de julio en el municipio de Rodas. En 46 días, esta industria ha ensacado más de 5.000 toneladas con destino a la canasta básica. Se conoció. La falta de gramínea, principal problema de la industria, motivó la reflexión del dirigente con productores agrícolas del pelotón de combinadas de la CPA Nicaragua Libre, a quienes pidió mantener la calidad de cada paso de la siembra, rigor técnico que es favorecido, afirmó, con la vinculación de los hombres a las áreas a través de la creación de los colectivos laborales. Ahí logramos mayor sentido de pertenencia, más calidad, más compromiso, más dueño, y además, en esa área, ¿qué más puedes sembrar? Maíz, soya, frijoles, todo lo que sea ciclo corto. ¿Y qué te da eso? Aquí se va como el año pasado. ¿Y entonces por qué no lo hacemos siempre? Tapia Fonseca visitó la unidad empresarial de bases Cereales Cienfuegos, donde continúa la puesta en marcha de un moderno sistema de descarga y almacenamiento de trigo, la mayor inversión de la industria molinera cubana. Valorada en unos 200 millones, se espera por la llegada de asesoría extranjera para solucionar detalles técnicos que les permitirán alcanzar 300 toneladas por hora en la descarga de materia prima y concluir la automatización del proceso hasta los silos durante el primer semestre del año. Ismari Barcia, Notic Sur. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Universidad Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Universidad Cienfuegos,